Bueno, sobre la primera pregunta me gustaría que mañana nos entremos en el partido que tenemos contra Dinamarca, que tenemos un objetivo precioso que es quedar primeras y clasificarnos al próximo europeo. Y sobre la otra pregunta, pues bueno, el partido de Japón para mí ya es pasado. Creo que de esa misa salió una misa aún mejor, con mucha confianza y como te digo, todo lo que me pasó en el pasado me hizo crecer, me ha ayudado a mejorar, a no darme por vencida y bueno, ojalá que mañana sea un partido muy bonito, que consigamos los tres puntos y podamos clasificarnos para la Eurocopa como primera.